Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo, no vuelve no Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra que aun de repente se lo llevó Ay, murió mi caballo, cuánto he llorado cuando él murió Y fue en este mismo tiempo, ya ven los años que ayer murió Cuando una terrible peste en el potrero se lo llevó Parece que me llamaba, su pataleo me lo anunció Ay, murió mi caballo, cuánto he llorado cuando él murió Nació bajo de un higuera, su madre fue y llegó al final Le llamaban la Catrina, yo le puse el cantador Fue un potrío con más brillo de otro caballo cualquiera Y como ya lo hice mío, lo puse muy corredor Qué lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito como el gallo, era muy fuerte Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con diez cuerpos le ganó Era de pelo retinto, dos albos con un lucero Muy fachoso, muy fachoso y mito pero y lindo de corazón Ligerito como el gallo, era muy fuerte El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llego gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de compas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un gallo Era un caballo retinto De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Todos comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Me sobraban al de compas El domingo en la mañana Por la tarde en las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copa cabana Anda Batrini Ramírez También Chindo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de faja Dos corredores de faja Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron el Santiago El moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le estupe al Zaino Al llegar al medio Taz te dejaba Al moro patrán Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el Zaino de Agua Prieta Y perdió el moro de compas ¡Sí! ¡Sí!